Hola amigos, bienvenidos a este canal Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y aquí te enseño a preparar recetas fáciles y deliciosas, la que quiero enseñarte hoy es esta deliciosa gelatina mosaico o gelatina de colores, también te dejo mis redes sociales para que me sigas y vamos con los ingredientes, para esto necesitas 500 ml de leche, 300 ml de leche condensada, 300 ml de crema de leche, 4 cajas de gelatina de diferentes sabores, cada caja tiene 35 gramos, yo utilicé el limón, de mandarina, de fresa y de frutos del bosque y 4 sobres de gelatina sin sabor, cada sobre tiene aproximadamente 7,5 gramos, lo primero que debes hacer es colocar en las gelatinas 2 gramos de gelatina sin sabor, esto va a hacer que la gelatina nos quede más dura y sea mucho más fácil partirla en cuadritos y ahí le vamos a agregar media taza de agua fría para que la hidratemos y después sea mucho más fácil disolverla, la vamos a mezclar por 2 minutos cada gelatina para que así se disuelva bien bien el azúcar y la gelatina se hidrate bien, así sucesivamente vamos a hacer con las 4 y ahora le vamos a agregar una taza de agua caliente, agua hirviendo, después de que la mezclamos bien, para con eso así la gelatina sin sabor y la otra se disuelve y queda sin ningún grumo y bien disuelta como les dije a ustedes si quieren pueden utilizar gelatina de uva, gelatina de piña, gelatina de cereza, la que a ustedes más le gusten, van a utilizar solo 4 cajas de gelatina luego la vamos a llevar a la nevera por 4 horas o hasta que estén bien cuajadas después de las 4 horas vamos a colocar en agua fría los 3 sobres de gelatina sin sabor que nos quedaron para hidratarla, la vamos a mezclar y la dejamos hidratar unos 5 minutos después de que hidrató 5 minutos la vamos a llevar al horno microondas por ahí un minuto para que se derrita o la derretimos en la cocina normal en una ollita, aquí ya están las gelatinas bien cuajadas, como les dije aproximadamente duraron 4 horas en la nevera también si quieren las dejan de un día para otro, el molde si quieren le colocan un poquito de aceite vegetal para que la gelatina después salga súper bien, yo utilicé un molde de vidrio de 25 por 35, ahí vamos a partirlas todas en cuadritos y las dejamos en el molde para preparar ahora la leche aquí en la leche yo agregué los 500 ml de leche, la leche condensada y la crema de leche si ustedes no quieren utilizar crema de leche la pueden sustituir por yogur griego para con eso así la gelatina les queda súper cremosita y deliciosa ahora agregamos la gelatina sin sabor que ya la derretimos previamente y vamos a licuar todos estos ingredientes hasta que estén bien integrados ya están listos, los vamos a colocar ahora en la mezcla de gelatina y la vamos a llevar a la nevera por 4 horas como mínimo o si no la dejan de un día para otro aquí ya está lista, miren esta hermosura de gelatina como les dije la sacan de la nevera, la dejan un poquito o la colocan sobre agua caliente y así es mucho más fácil desmoldarla, también hice esta pequeñita para que la miren si quieren agregarle un poquito de menos de gelatina con colores y más blanco queda así, entonces espero te guste, te haya gustado la receta te animes a prepararla, de verdad que es muy muy fácil de preparar y hasta un próximo video, miren esta delicia